No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, tanto amor Pediste tú, se parechito Me marchó, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, tanto amor Pediste tú, se parechito Me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, se amarillito Me marchó, yo sé perder Pero ay, como me duele 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 Gracias.